El qué dirán es la frase más tonta que he podido escuchar en toda mi vida. Es destructiva y muy tóxica, más tóxica que el plutonio. Esta frase nos la han impregnado desde niños. Muchas personas no han hecho cosas que siempre quisieron hacer porque qué dirán. No montaron ese video hablando sobre lo que hacen porque qué dirán la gente de mí. Esta frase es la que más ha roto sueños en este mundo y tú puedes ser un perdedor o perdedora si te dejas llevar por esta frase. Así que inténtalo, no tengas miedo. Si te caes, te levantas. El camino es duro, no es fácil. Pero recuerda que aquel que está trabajando por sus sueños, emprendiendo, está creando y comete muchos errores, pronto será exitoso. Cumple tus sueños y sirve a los demás a través de ellos. Y recuerda, el qué dirán no te paga. ¿O sí? ¡Gracias! ¡Gracias!